Medianas Media tacita de aceite de girasol Pero se lo he hecho porque lo voy a cortar mejor Una cuarta parte de un vaso de agua caliente A principio voy a echar tres claras de huevos Solamente la clara Dos Le guardo la yema para echarla después Y tres Voy a batirlo a poco de tiempo En estos momentos voy a echarle dos tazas De harina Yo la he hecho integral De levadura Que equivale a una cucharada y media Y voy a echar Una pizquita de sal también Una pizquita de sal Le muevo muy bien la harina Que esté muy bien con la vidita Una cucharada De canela Una cucharada De nuez moscada Y una cucharada De vainilla Y ahora ya voy a ir mezclando Y ahora ya voy a ir mezclando El resto de la harina El resto de la harina Lo voy Muy bien A azúcar moreno voy a echarle Una taza Y un cuarto Una taza Y un cuarto Y como último Ciento Cinco yen Voy a Cojo un poquito de margarina En un trapito Y entonces Unto el molde bien untadito Con margarina Y en segundo lugar Voy a poner un poquito de harina El horno lo he puesto A 180 grados Y ahora ya Las nueces Voy a darles la vuelta Pero no las voy a batir Quiero que se me queden enteras Y ya no tengo listo Lo quiero tener bien relleno Porque quiero que este me salga grande Y el otro Lo meto a 180 grados Yo veo que ya está En estos momentos Que ya lo tengo listo Voy a dejarlo que se enfríe Y voy a preparar el frosting Para echarlo por encima Bueno pues ahora Tenemos la labor De hacer Un poquito para Lo que le vamos a poner por encima Como dicen en inglés El frosting Hecho una parte De queso Una parte Esto supuestamente Equivale a una tarta Una parte de queso La misma cantidad Yo lo calculo así Porque Tampoco tiene que ser exacto Y me gusta mucho Hacerme un ojo La misma parte De mantequilla Voy a echar margarina Porque es más saludable Ya que es vegetal Y la mantequilla pues Y entonces ahora Tengo aquí Azúcar Que se llama Estoy echando pues como si fuese En un vasito Muy bien Solucionado Una cucharadita De vainilla Yo calculo que en gotas Dos, tres, cuatro Unas veinte gotas Una cucharada Y ahora ya Tendremos que ir dándole vueltas Y batiéndole un poquito Si tenéis batidora Y lo pedís hacer con la batidora Pues estupendo Hasta que nos quede blandito Uy que bueno Bueno y en estos momentos Yo tengo coco Voy a echar un poquito De coco dentro Voy a echarlo a ojo Voy a espolvorear Un poquito de coco Y lo sigo batiendo Muy bien Y voy a preparar ya El pastel para ver Cómo lo voy Cómo se me ha salido un poquito Voy a soltar Por la parte de las orillas Porque claro Si se me queda pegado arriba Se me va a deshacer Entonces no quiero que se me deshacera Una vez ya que yo he soltado Vamos a ver ahora sí Ahora sí Es que claro No quiero deciros menos Porque si luego hay que hacerlo con más Unas nocecitas quedarían divinas O sea no Dijésemos Me suele salir bien Pero no me suele quedar bien O sea me sale bien de sabor Pero me quedan hechos Coco La decoración me queda chapucera Me ha quedado demasiado bien Y guardármela Porque no sé si me va a volver a salir un pastel como este No sé si me va a ir